Me convertiré en tu amante baritual Porque yo voy a hacer eso de mis alas Yo voy a hacer eso de madera Yo voy a hacer eso de cartón Y me será Yo voy a hacer eso de madera Yo voy a hacer eso de cartón Y me será Yo voy a hacer eso de madera No me voy a estar hechos de madera Pinto con el sueño, no me voy a ir de la niña Y quiero vivir a él, no me voy a estar hechos de madera Pinto con el techo de madera Si me comprendieras, si me tomas bien, no me quedas Y quiero vivir a él Pinto con el techo de madera Pinto con el sueño, no me voy a estar hechos de madera Pinto con el techo de madera Pinto con el sueño, no me voy a estar hechos de madera Pinto con el techo de madera Pinto con el techo de madera Pinto con el sueño, no me voy a ir de la niña Pinto con el techo de madera ¡Gracias!